¡Suscríbete! Pero todavía... Vengo a decirte que te quiero todavía Vengo a decirte que sin ti no viviría 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 Siente gracia más a mí Dile por Dios Por tu amor No seas así Eso es loco Un poco de paz Y un poco Si no me digas De una vez Si no me crees I trust me Esos pasos Vas a sentir Yo ya lo sé De lo que será de mí Yo ya lo sé De ti voy a morir Y de lo que será de mí Y en verdad Siente gracia más a mí Dile por Dios Por favor No seas así Una mujer cartinera Se pasa la vida Se pasa la vida Tomando No le importa su dedo Cuando se lo anda Y en cartita Se lo anda disfrutando En cartitas Se lo anda disfrutando Cuando se voy a tomar No hay un roque de igual que haces a todo Los que se molestan Los que se molestan Andan muy bien preparados Va a comprar lo que sea bueno Pero con buenos centavos Y en el día Y en el día Se lo anda Y en el día No le importa Lo que valga Oiga con su dinero Para lo que se le atora Los guilletes que le sobran Los rompen cuando se rompan Y arriba las cantidades Y arriba las cantidades Y arriba las cantidades No la buscan por cantinas, saben bien lo que les vean. Y en todo lo que les digo, esa mujer tan piedra. Paseando por sus ativos, la verán por donde quieran. No olvidarán nunca el vino, solamente el queso es buena. Ahí te vas con la cuenta de bonita. Estos bonitos corridos son para todos los compas que andan quiseando. Maestra, ahí te llevan también la novia, compadre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y estamos con el viento de la palabra. Y esta es la acción de mi amor. ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso, eso! ¡No estamos con el viento! Para toda esa gente bonita. Que se encuentra lejos de su tierra. Conocen la huite que es hermosa. Para todavía y también. Acabar con el viento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!